En medio de este tirijala que se está armando con Haití, la frontera, ahí vieron como por ejemplo el ministro de agricultura salió diciendo que él no imagina la economía nacional sin la mano de obra haitiana. Esto es una realidad y yo quiero que ustedes sepan que hay situaciones todavía más increíbles que la nuestra porque por ejemplo en Israel, yo no sé si ustedes saben, pero en Israel a pesar del lío, la confrontación con Palestina y todo eso, pero Israel tiene mano de obra palestina barata en su suelo y eso es algo todavía un escenario más cruento que el que vive. De hecho, nuestro drama con los haitianos no se puede comparar con aquel. Entonces, ciertamente ministro, ahora yo diría que tenemos que ir buscándole un bajadero a eso porque no podemos estar en esta tensión constante. Incluso el padre de la economía clásica, Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales, habla de lo beneficioso del clima de paz y tranquilidad para hacer negocios. O sea, es un libro que está mucho antes de la riqueza de las naciones que se publicó en 1776, curiosamente el mismo año de la independencia norteamericana y la teoría de los sentimientos morales se publicó por primera vez en 1759. Adam Smith estuvo trabajando en 1759 hasta los últimos días de su vida. Entonces, ya incluso en 1759, un pensador escocés llamado Adam Smith, muy influyente luego, ya venía pensando y visualizando qué tan necesaria era la tranquilidad para hacer negocios, para el comercio. Pero también que la tranquilidad era el reflejo de un buen clima moral. Entonces, nosotros no podemos estar haciendo negocios constantemente de manera eterna con quienes no se prestan para precisamente brindarnos ese marco de tranquilidad que necesita todo ser humano, ya sea dominicano, italiano, venezolano, en fin. Entonces, este introito viene a que voy a, yo no sé si llamarle primicia porque esta información me llega de Haití. Claro, porque para poder darle seguimiento a este tema, al menos un servidor, necesita informantes en Haití. Haitianos y dominicanos que trabajan allá, pero no simples mortales, sino gente conectada a nivel político y empresarial. Atención, presidente Luis Abinader, en caso de que usted no sepa esto, el show no termina. Vienen más cosas con este libreto de El Vecino y Nosotros. ¿Qué involucra a un par de sus funcionarios? ¿A razón de qué? Supuestamente venta de armas y municiones en República Dominicana para las bandas haitianas. Repito, un escándalo de ventas de armas y municiones desde República Dominicana para las bandas que operan en Haití. Ahora bien, cuando a mí me llegó esta información, yo voy a repetir ante ustedes lo que le dije a mi fuente. Mira, yo no sé si eso es cierto o no. Ahora, lo que estoy viendo aquí es una movida, una jugada para afectar al presidente Luis Abinader, que se presta ya en un mes, no sé, en poco tiempo, a anunciar su reelección. Entonces, esta gente está buscando armar este asunto para extorsionar al presidente, doblarle el pulso y que flexibilice el tema de las deportaciones. Esa es la lectura que le doy yo a un escándalo luego del tema aquel. Porque el tema aquel, a raíz del artículo del New York Times, a raíz de lo que revelé en un capítulo cuando dije que había una conexión entre la cónsul de Barahona, Teresa Longjem, que es allegada al padrastro de Claude Joseph y que ya por ahí usted podía ir tejiendo el asunto porque eran ellos los que se encargaban de buscar a las personas o congéneres haitianos que trabajaban en el central romana. En las plantaciones que están en el sur y que eso se encargaba de hacerlo un pastor bautista de nombre Richard Florival, Richard Florival, que por ahí en ese proceso de reclutamiento no baila ningún dominicano. No hay ningún dominicano ahí, pero aún así la canana se la querían pegar a nosotros. A men de que el central romana, hay que decirlo, la familia Fanjul ha estado haciendo su movimiento en Estados Unidos, lobby, para parar en seco ese tema. Un tema que es particular, que no debería de ser del país, pero a men. Entonces, luego de eso, viene el artículo y cuando el tema se está cayendo ya, me entero de esto. Un asunto de que supuestamente funcionarios locales estarían vendiendo armas y municiones a las bandas. Dije, no, independientemente de que eso sea cierto o no, ahí lo que se busca es afectar al presidente ahora que se acerca la reelección. Y es ahí donde incluso el mandatario tiene que hacer conciencia de que es por esa vía que se le va a atacar. El tema de la reelección, buscar cualquier elemento que comprometa la reelección, yo no sé cuál, para extorsionarlo por esa vía. Diríamos que este es un nuevo plan para hacer que el presidente eche atrás en su postura. Y que le busca un bajadero a las deportaciones. Yo decía que todo esto se ha visto exacerbado por el hecho de que queda en evidencia que el bendito muro va. Y por lo visto, malo o bueno, no se quiere, o al menos del otro lado, no se quiere que se construya el bendito muro. Eso por ese lado. Pero también he dicho que hay que desterrar un mito. El mito del presidente entreguista. Señores, ningún presidente, ningún mandatario en República Dominicana quiere echarse encima el asterisco negativo histórico de que fue él quien abrió las fronteras. Y que bajo su gobierno se unificó la isla. Que bajo su mandato este país pasó a llamarse República Dominicana de Haití, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Fue un asunto de patriotismo. No, señores. Fue un asunto humano elemental. Ese individuo que le toca ser presidente, sea Abinader, Hipólito, Leonel, whatever. Cuando ve que está bregando con una grave que es rechazada en todo el mundo, él se dice, pero van acá y voy a ser yo el único pendejo en la faz de la tierra. El único pendejo en todo el planeta que va a cargar con esto. No, yo no. Pero ¿por qué asume esa postura? Por un asunto humano muy elemental, señores. Nadie quiere, o sea, ningún individuo quiere lo que él ve que los demás rechazan. Y eso es lo que está pasando con esta gente. Al presidente que sea, cuando le toca ver que todo el mundo lo rechace, dice, no, pero es que yo no voy a ser el único en el universo que va a decir que sí. Si los demás dicen que no, yo también tengo que decir no. Y eso garantiza que no se tenga un presidente en revista. Ahora, eso no quita que sabemos que hay un negocio con la venta de visas en la vecina nación a 500 dólares y que se han vendido. Dice el listín diario. Yo no termino de creer esa cifra, pero bueno. Más, oigan esto, más de 700 mil visas. Más de 700 mil visas. Solamente se han rechazado tres. Es evidente para mí que hay un grueso de dinero ahí que va para la campaña de nuestros políticos. Porque estamos hablando de 350 millones de dólares. Señores, vamos a ver, el presidente tiene que tener cuidado si le arman un trompo con este escándalo de que supuestamente República Dominicana está cooperando con las bandas vendiéndole municiones y armas. Porque esto no solo afecta a la reelección del presidente, sino que también haría que la narrativa diera un giro en la dirección de que supuestamente República Dominicana está aportando elementos para o digamos recursos para que los elementos perturbadores de la paz. Si es que cabe esa palabra en Haití de la paz social en Haití sigan campando a sus anchas y eso ya involucraría directamente a República Dominicana en un escándalo no solo de no solo de derechos humanos, sino también de venta, venta de armamento. Aunque, claro, esto no es dando por cierto esa versión, me recordó el tema aquel del irán contra, pero por ahí va la cosa. Si el presidente no lo sabía, ya está advertido. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a vez de su habitual 20% en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del Agarra 4 te sirve para participar para que ganes adicionalmente ese millón de pesos. Aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el Agarra 4 de Lotedon. ¡Suscríbete al canal!